¿Qué es la temporada de huracanes en el Pacífico? Este 1 de junio inició la temporada de huracanes en el Pacífico, por lo que serán 45 las escuelas habilitadas para el resguardo de los cancunenses que no cuentan con casas seguras en caso de la presencia de un fenómeno ciclónico. Tras una minuciosa revisión a los planteles y centros educativos que fueron propuestos a ser refugios, 5 fueron descartados por estar situados en zonas susceptibles a inundaciones o por no contar con la infraestructura adecuada y fueron sustituidos por escuelas de nueva creación. Estas acciones forman parte del subcomité de refugios temporales que a su vez depende del comité operativo especializado en fenómenos hidrometeorológicos en el municipio, mismo que entró en función al inicio oficial de la temporada de huracanes 2018 en el Océano Atlántico. En la temporada del 2018 se podrían observar alrededor de 15 tormentas tropicales, 7 huracanes y 3 huracanes importantes, dijeron los científicos de la compañía, que incluyen meteorólogos, climatólogos y estadistas que tienen su base en el University College London. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!